Música Empecé mis estudios de música muy tarde, con 14 años. Enseguida me atraparon los estudios, la música en sí, y decidí dedicarme a la educación musical. Estudié violín, estudié piano, estudié un poco de canto. Entonces decidí montar la escuela en el año 1992, ya llevamos 31 años, y fui la primera mujer que montó una escuela musical en Jerez de la Frontera. Vi que había un vacío muy grande, de esa etapa de la educación musical que no existía. Entonces creía que tenía que aportar algo importante dentro del mundo de la educación musical, y por eso decidí hacerla aquí. Un día en el trabajo de la educación musical y la dirección de una escuela, son prácticamente 18 horas trabajando. Evidentemente tienes que trabajar con las familias, porque es la base fundamental de que la educación musical funcione. Tiene que haber una conexión total, entonces el padre también estudia violín, estudia piano. La música siempre aporta un valor humano importante dentro de la educación del niño, porque lo desarrolla totalmente e integralmente. O sea, el estudiar música no es tocar un instrumento o cantar, es algo más. Porque cuando los padres vienen a clase a ver la clase de instrumento con el niño, se dan cuenta cómo es su hijo de verdad. Si es obediente, si es atento, si tiene capacidad de concentración, si se expresa bien. La música es una gran chivata. Conocemos a las personas cuando hacen música. Si estos chicos no acuden a los auditorios, a los teatros, a ver óperas musicales, a conciertos de rock, no estamos haciendo nada. A mí me llama mucho la atención cuando los padres dicen, en casa escuchamos todo tipo de música. Pero eso nunca es verdad. Hay una parte de música que ni el flamenco, ni la ópera, ni la zarzuela, ni la música sinfónica, ni la música de piano, ni la música de cámara, eso no se pone. Lo único que se pone es lo que ya sabéis. La historia antigua somos nosotros, porque gracias a eso somos lo que somos. Entonces, si por lo que sea esto no sigue, sí sigue algo, siempre sigue. Y sigue lo más importante, pues ya está. Gracias. 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 Gracias.